Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor Y un payaso desde que nací queriendo decirte a ti Dando vueltas de amor y vivir siempre dejan de ti No sé ni dónde vas ni dónde me llevarás Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor Un payaso desde que nací queriéndote siempre a ti Dando vueltas de amor y vivir siempre detrás de ti No sé ni dónde vas ni dónde me llevarás Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor En la cuerda del amor Gracias